No creo que sea más, simplemente no ha sucedido porque no estoy ni afectada, no estoy ni preocupada, ni me siento sola, ni deprimida, ni me ha bajado la autoestima por no tener pareja. Al contrario, me siento tranquila, me siento plena, me siento libre, me siento feliz. Yo soy de la idea que no necesito tener a un hombre al lado, a una pareja al lado que me haga sentir importante. Yo de ese lado asumo y me asumo como una persona valiosa y creo que de ahí depende el que todas las cosas funcionen, el amor propio. Entonces estoy en plaza, estoy tranquila, plena.